y hola mi gente bienvenido a otro vídeo más yo soy denis sorellana miren como pueden observar este vídeo lo estoy haciendo bueno la intro lo estoy haciendo ahorita de noche porque se me olvidó al momento de estar grabando este vídeo se me olvidó hacer la intro así que bueno el vídeo de hoy se trata miren es un vídeo total pero totalmente distinto y diferente a lo que yo suelo hacer ustedes ya saben verdad que yo les grabo aquí las calles de san miguel que les grabo los restaurantes les grabo algunos comedores les grabo que se yo infinidad de cosas pero nunca les he grabado un vídeo cocinando yo así que este vídeo miren me las tiré de chef así que si quieren la receta o algo de lo que de los que van a ver en el vídeo me lo pueden dejar ahí en los comentarios que yo con todo gusto se lo respondo así que espero que les guste es un vídeo súper pero súper divertido me encantó hacerlo les confieso que me encantó hacerlo a pesar de que es primera vez que van a ver un vídeo así verdad aquí en el canal pero espero también que ustedes también se nos disfruten así como yo lo disfruté sin más nada que decir dejen su like verdad si eres nuevo suscríbete y continuemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Papá, qué rico! Y tenés que probarlo para ver qué tal que va. ¿Y cómo se llama ese platillo? No sé, no sé que los suscriptores le pongan el nombre. Está rico. ¿Segura? ¿Segura? Tiene queso, ¿verdad? Sí. Le eché mozarena. Y miren, no podía faltar el... Espera, me lo doy vuelta. La cola champán. Bueno. Bueno.